y un punto otra vez voy a usar un punto, acá lo voy a poner un punto A que le voy a llamar 3,4 y bueno, acá estoy pendiente y otra vez empiezo con la fórmula que ya habíamos visto pero ahora, si te acuerdas en la división que hacíamos pues ahora ya no voy a obtener la pendiente, a mi me la dan y ahora yo conozco la pendiente y un punto esa es mi regla para conocer entonces, si me dan este punto, quiero ver que la recta, fíjate bien la recta va a ser igual a menos 3 ¿sale? inmediatamente nosotros vemos cuando es la pendiente menos 3 nosotros sabemos que esa recta respecto al eje de las X va a tener un ángulo obtuso si mi pendiente fuera positiva pues esa recta va a tener, ¿qué cosa? un ángulo agudo entonces, dice que esas son las formas en que nosotros conocemos entonces, ya tengo el punto entonces, si tú te fijas esto lo represento, este es X1 y Y1 y entonces me voy a la representación me tienen que dar la pendiente para poder obtener eso entonces, sustitución Y menos que Y1 que es 4 es igual a la pendiente la pendiente vale menos 3 que multiplica a X menos X1 que es ¿qué cosa? 3 entonces, fíjate bien ya nomás sustituimos los valores Y menos 4 aquí hago las operaciones menos por más me da menos 3X menos por menos me da más entonces, es 9 ¿sí? en este caso, mira siempre casi buscamos que nuestra X sea positiva y la única cosa que ahora como viste que está negativa en el segundo miembro la voy a pasar al primer miembro este está sumando este está restando pasa al otro miembro sumando este está sumando pasa al otro miembro restando entonces, decimos que es 3X ¿sí? más Y menos 4 menos 9 igual a 0 entonces, ahora mi ecuación queda 3X más Y menos 4 menos 9 me da menos 13 y es igual a 0 ahí tengo otra representación que es de mi recta conociendo su pendiente y conociendo un punto ¿vale? entonces dice que nosotros esta es una forma bien interesante en el que nosotros encontramos las representaciones bueno voy a borrar nuevamente y me voy a ir con otra otra regla entonces entonces me 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 Gracias.